Quiero formar un equipo. Deberíamos ser compañeros. Pégame. Sácate el tampón, Dave. Hit Girl y yo íbamos a formar nuestro equipo de superhéroes. Entrenábamos todos los días. Y cada vez se nos unía más gente por las noches. Estoy preparada para lo que sea. ¿Tú no estás? Lo estoy. Voy a hacer que Kick-Ass pague por lo que le hizo a mi padre. Estoy creando un ejército del mal. ¡Al ataque! ¡Vamos a matar a Kick-Ass! Bonita fiesta. ¿Alguien quiere bailar? No hay lugar para cretinos disfrazados. Solo para héroes de verdad. Que sepan machacar. Comienza el juego. Kick-Ass 2 con un par. ¡Banz! ¡Sí! ¡Tienes un perro en las pelotas! Solo en fines. ¡Tienes un perro en las pelotas! Toda la pelotas.